Si eres una persona joven que ha tenido cáncer y ha estado en tratamiento y actualmente estás sano, si coges el virus y te infectas, ¿es un factor de riesgo o no? Se sabe claramente que hay patologías que pueden agravar los síntomas y el pronóstico con el coronavirus. Como por ejemplo patologías respiratorias, problemas de corazón, pero también lógicamente otras patologías, como por ejemplo patologías oncológicas. El tener un tumor, un cáncer activo, indudablemente es un factor de riesgo añadido. El haberlo padecido y estar ya clínicamente curado, a priori no debería por qué suponer un riesgo adicional. ¡Gracias!